Bienvenidos a Lomo de Mula. Hoy vamos a ver un programa muy especial en el evento Solo Mulas. Vamos a ver las mulas cargadas con cargas voluminosas y la habilidad de nuestros arrieros para cargarlas. Acompáñenos. En el evento Solo Mulas hubo un espacio para los arrieros. Aquí, estos dos participantes se enfrentarán en una competencia que es muy común para ellos y que consiste en hacer muy bien el amarre de una carga en el menor tiempo posible. La competencia de arrieros por el campeonato consiste en cargar bien cargada la mula, en salir corriendo y pasar por detrás de un obstáculo y llegar corriendo a la meta. El que llegue adelante, este es el ganador, es el gran campeón de esta competencia de la arriería. Empieza la tensión de los arrieros, empieza la competencia de estos dos caporales. Ahí los vemos como solos tienen que cargar su mula. Miremos la habilidad y la agilidad de cada uno. Van empatados. Siguen cargando la carga, siguen amarrando la carga en su mula y vamos a ver cuál es el primero que va a salir. Acá a la derecha, el arriero Libardo de Bolívar, gran caporal y ha sido campeón de varias arrierías. Y a la izquierda está Arcercio de Santa Bárbara, campeón en muchas competencias y también caporal de arriería. Este par de maestros hoy se están disputando el campeonato en la arriería en el evento de solo mulas. Vamos a ver cuál va a ser el ganador, porque acá los vemos y van muy empatados en la cargada de su mula. Salió Libardo de Bolívar adelante. Salió Arcercio de Santa Bárbara detrás. Ahí vemos este par de arrieros. La ventaja que se llevan es muy poca. Le cogió ventaja Libardo el de Bolívar. Libardo se fue adelante. Libardo llegó primero a la meta. Libardo, campeón de la arriería en este evento solo mulas. Libardo de Bolívar, campeón de la arriería. Bueno, entonces, aquí hay mi amigo Bolívar. Felicitaciones. Muy bien. Arcercio, felicitaciones. Este evento de la arriería es una historia. Todos los muleros, los arrieros, gozamos con estos eventos. Y estos eventos no se pueden dejar acabar, porque estos eventos de la arriería y de nuestras mulas mantienen viva nuestra historia. Nuestra historia antioqueña. Nuestra historia colombiana. Este arriero se llama Libardo Mira. Nació en Ciudad Bolívar en familia de tradición arriera. Este oficio lo ha desempeñado toda su vida y está orgulloso de ello. Es experto en diferentes tipos de amarres y ha ganado varios concursos de arrieros. Hoy se lleva uno más. El campeonato de arriería solo mulas. En solo mulas tenemos una competencia de cargas voluminosas. Aquí podemos ver cómo de una forma ágil, creativa y recursiva, se puede cargar un mular con heno, con viruta, cajas plásticas y canecas plásticas. Estamos viendo las mulas cargadas con volumen. Estas cargas voluminosas no pueden ser pesadas. Aquí lo que vemos es la inteligencia y habilidad del arriero. Esta carga que lleva esta mula se llama un troque. Un troque es un bulto pequeño y pesado y un bulto grande y liviano. Esto solo lo hace un arriero inteligente, ingenioso, práctico y vaquiano. Cargar esta carga tan difícil y que no se quede maltratando su mula. Esta mula lleva ocho pacas de heno, el que va forrado en plástico negro, que pesan aproximadamente 11 kilos cada paca. Vemos una mula aquí cargada con bultos de viruta. Estos bultos de viruta son aproximadamente 9 kilos cada uno. Lleva nueve bultos, nueve por nueve, ochenta y uno. Esta mula lleva aproximadamente 81 kilos. Aquí vemos la carga voluminosa de cinco canecas. Estas canecas pesan aproximadamente 15 kilos cada una. De manera que esta mula debe llevar 75 kilos de peso, más o menos. Es muy poquito peso para cargar una mula. Pero en este caso, como es volumen, las cargas de volumen no pueden ser pesadas. El amarre de esta carga es totalmente diferente al amarre de cualquier otra carga. Porque estas canecas son supremamente lisas y necesitan amarre diferente. Amarre que se lo ingenia un arriero, un arriero práctico, un arriero inteligente, un arriero baquiano. Al final, el ganador es escogido por los aplausos del público asistente. El ganador de la competencia es Julio César, quien lleva en esta mula una carga voluminosa con canecas plásticas. Bueno, el ganador indiscundible, Julio César, con la lluvia, los que vengan a la pobreza. ¡Aplausos! Desde el Parque de los Arribos, Los Carrieros en Quimbaya, Quindío, llega un arriero que se conoce más por su apodo que por su nombre. ¡Conejo! Él, como muchos, aportaron a la construcción, el desarrollo, la industria y el comercio de un país a lomo de mula. Y hoy viene a compartirnos uno de los accesorios más comunes y tradicionales. El Carriel. El arriero tiene que cargar 52 cosas, pero yo no cargo aquí, sino por ahí unas 30 cosas. Aquí cargo la secreta, que cargo la foto de la esposa, las cartas de la mujer amada, el pañuelo de la amiga, cargo la foto de la moza, el crespo. Todas esas cosas, por eso son en la secreta. Lo que yo hago, me salí de acá. Y cuando las cosas se hacen con amor, se hacen bien. La pata de grillo, la linterna, todas esas cosas las cargo acá. Por eso, lo que cargo un arriero, todas esas cosas son necesarias. Por eso estoy acá, vine de México a Reitero, para mostrarles a ustedes, todas esas cosas que nos dejaron los abuelos, los abieros. Y gracias a esa persona, al señor Donovinio Osorio, que es un hombre que no ha dejado caer la guerrilla. Esas raíces que nos dejaron los abuelos. Pido un aplauso para él, y hoy más que está de cumpleaños, que mi Dios lo bendiga a él y a toda la familia. Y como decía un arriero, no hay macho que no cole, no hay güey que no le vale, ni mula que no patee. No hay hombre que no lo pida, ni mujer que no lo dé. Dios les traje. Uno de los concursos que ha tenido Solo Mulas es el de disfraces. Este es un espacio que ha tenido mucha acogida entre el público. Y también ha sido un espacio para destacar la creatividad de los trajes que exhiben los mulares. Estuvimos este año una gran participación, una variedad muy grande de disfraces. Este año hubo más gente y asociaciones que se vincularon. Fue muy lindo, a la gente le gustó mucho. Y es uno de los concursos que la gente más espera, las mulas disfrazadas. El evento siempre ha estado pensado para el disfrute de la gente y para que la gente vea que las mulas pueden hacer muchas cosas. Entonces, el concurso de disfraces es una manera muy amena y divertida de que la gente aprecie los mulares y que además se vinculen al evento. Nosotros convocamos el que quiera, viene y trae su mula disfrazada. Entonces, es una manera que la gente haga parte del espectáculo y la gente se ríe. Incluso son ellos mismos los que cogen los ganadores con sus aplausos. Y es una competencia muy divertida que es una de las insignias de este evento. El tema de los disfraces lo quise traer porque lo vi en California cuando estábamos grabando a lomo de mula en Bishop, en el evento de Mule Days. Ellos tienen esas competencias de disfraces y yo vi cómo la gente se divertía y participaban. Entonces, quise traerlo a Colombia. Y igual, ha tenido un éxito maravilloso, tiene mucha acogida y es una competencia muy divertida. Los diseños de los disfraces, eso queda a la creatividad de la persona que quiera participar. Entonces, tuvimos mulas disfrazadas de diferentes asociaciones o de personas que tienen solo un ejemplar y lo quieren traer. La persona se ingenia el disfraz y tuvimos unos disfraces muy creativos este año como fue el disfraz de bailarina, el disfraz de bruja, el disfraz de la vaca parida que fue muy gracioso, el de la mula invisible, el disfraz de marinero y de la selección Colombia. Entonces, la gente es muy creativa y las mulas se prestan para todo y tuvimos una competencia muy agradable. Y hubo un disfraz muy particular que la gente no lo entendía y preguntaba, la mula invisible. Entonces, esa fue la competencia de las mulas disfrazadas. Ahora el público definirá la ganadora. Aplausos para la mula cebra. Al parche de la selección Colombia. A la mula bruja. A la mula de la nena. Y a la mula invisible. Y a la mulaota. Y a la mula inicial. Y a la mula. Y a la mula utilicen. Y a la mula kaputu. En el evento Solo Mulas también hubo un espacio para presentar las diferentes razas asnales que hay en Colombia, destacando en primer lugar el burro criollo colombiano, burros pintos americanos importados. Además de la raza de burros pega de Brasil. Estamos viendo un muleto pinto del criadero Santa Teresa, hijo de un burro pinto que tiene empadreando ahí en ese criadero. Hermoso el muleto, qué buen trochador, qué brigos, qué disposición. No hay duda que este va a ser un gran muleto de silla. Este es el padre del muleto que acabamos de ver. Este es el burro pinto. Primer muleto que yo le conozco y muy buen muleto. El burro lo vemos muy alegre y con muchas ganas de trabajar. Definitivamente este es un buen reproductor. Con esta raza que tenemos de burros pintos de Estados Unidos y esta raza del Brasil, vamos a mejorar nuestra raza asnal y mejorando nuestra raza asnal todos los días, mejoraremos nuestros mulares de silla. Otra actividad muy significativa fue la competencia que reunió a un gran número de niños, que con su ilusión de competir en sus coloridas mulas de palo, salieron a la pista para brindar un espectáculo en este día de integración familiar. También tuvimos una actividad muy interesante que era como con unas mulitas de palo, donde se permitían a los niños pues como competir en estas mulas de palo, como si realmente estuvieran compitiendo en una mula de verdad. Y salir en una carrera y que todo el mundo les aplaudiera, pues como que les entregaran una medalla y que les hicieran sentir pues como que este tipo de actividades también forman y que este tipo de actividades también construyen. Y pues realmente fue muy emocionante ver como unos niños que realmente nunca habían tenido contacto con una mula o poco se pudieran imaginar que esas mulitas de palos que ellos tenían eran mulas de verdad y se sintieran así de contentos porque eran todos corriendo felices sin importarles pues como el premio o la remuneración que fueran a recibir a cambio. ¡Ganó la niña! ¡Ganó la niña! ¡Ganó la niña! ¡Ganó! ¡Muy bien! ¡Tambiño, un veterinario! ¡Tengo una buena escala de atrás! A ver A ver, hombre La bola tuvo una pequeña Mastor, a ver 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 Gracias. Gracias.